muchas gracias nosotros estamos buscando una elección de vicepresidente que ayude a unir y que no sea un factor de desunión para esta asamblea nacional cada bloque entiendo que está revisando para proponer su mejor cuadro su asambleísta son legítimas aspiraciones que tienen las bancadas legislativas y por ello la próxima semana pondremos también en una de las sesiones del pleno la continuación para la elección del primer vicepresidente de la asamblea nacional y recalco esta elección debe ser un factor para unir a todos los bloques legislativos para poder seguir coadyuvando el esfuerzo necesario para seguir desarrollando las actividades con normalidad dentro del parlamento ecuatoriano